Bueno, el mejor partido de la temporada ha sido justo el mejor día, ¿no? Sí, no, pero bonito. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Qué bonito! No, es que no podía pasar en el mejor momento. Así que estamos muy contentas. A nivel particular también ha sido uno de tus mejores partidos hoy. Has hecho de todo, has reboteado, has repartido balones, has notado. Ha sido un partido bastante bueno. Bueno, un poquito. Yo creo que, yo creo que todo el mundo, es que todo el mundo hemos jugado bien y lo mejor posible. ¡Pero si eres la mejor! Sandra era la mejor. No, pero jugamos como equipo y eso es lo más importante y por eso creo que ganamos de mucho, de tanto. ¿Ofiabais en que al final os íbais a mantener? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues este paso, un segundo. Bueno, siempre teníamos confianza. Y estábamos animadas toda la semana y entramos en el partido muy tranquilas y muy confiados. Con mucha confianza. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a vosotras.